VENGADORES Tal vez mucho de lo que se ha dicho de tantos personajes que van a aparecer, tal vez no aparezcan los que pensábamos, o tal vez sí aparecieron, pero de último momento hubieron cortes, ediciones, que eso siempre suele pasar, y no los incluyen, pero tal vez sí hubieron grabaciones con ellos. Al final, ya con solo el hecho que ya traemos ya algunos que están confirmados, que son bastantes, yo creo que es suficiente, pero sí aparecen buenos y si no también. Así que les vamos a mostrar los rumores de algunos personajes que van a aparecer, supuestamente. Pues empezando con este magneto, el magneto de los X-Men jóvenes, ¿se recuerdan? Ese es un rumor que se dice que puede aparecer en Deadpool 3, ya saben que los dos andan de un lado para otro con los multiversos, ¿verdad? Agullendo, y puede que salga un pequeño cameo así rápido, o puede que no. Es otro rumor que se está rumorando del magneto de su versión joven, ¿verdad? Con este otro actor, y pues sería bonito también que apareciera, ¿por qué no? Pero hasta el momento hay solo un rumor. El siguiente rumor que se está hablando de que puede aparecer es Jean Grey, pues no está nada de esto confirmado, pero sería la actriz de Jean Grey, ¿verdad? La que aparecería, no sé en qué forma, ¿verdad? Pero otro rumor, ¿verdad? Que ella puede aparecer, solamente un trocameo rápido, puede aparecer. Como habíamos dicho que también podría aparecer este Ghost Rider, ¿verdad? El Vengador Fantasma. Puesto que supuestamente se vio ahí, que dicen que una captura en televisión, en una promo, no sé qué, Deadpool sosteniendo una cadena, no sé qué, puede ser que aparezca, puede ser que no. Igual, no hay que descartar nada, ¿verdad? Y también, otro rumor que dicen que puede aparecer en Deadpool 3 es también Tobey Maguire, su personaje de Spider-Man, ¿verdad? Que podría ser un pequeño cameo también, por ahí sería bonito, ¿verdad? Que apareciera también Tobey Maguire. Muchos queremos volverlos a ver de nuevo juntos a todos los Spider-Man o otra película individual de Tobey Maguire o de Andrew Garfield, que hace falta verlos también, que podrían hacer otra película, ¿verdad? O Tobey Maguire con Andrew Garfield o Andrew Garfield con otra aventura más, no sé, algo que haga Sony también. Bien, el problema es que como está compartido con Sony, ¿verdad? Pues Marvel no puede tener toda la libertad que quisiera, porque tienen los derechos todavía, son los derechos compartidos con ellos. Pero estamos esperando a ver si los vuelven a reunir o vuelven a hacer historias con estos actores a alguna parte. Sabemos que Tobey Maguire va a aparecer en su personaje de Spider-Man en Vengadores, ¿verdad? En las películas de Vengadores que están por venir. Lo mismo dicen que Aldo Garfield, pero bueno, veremos si será un pequeño cameo de Tobey Maguire o no con su personaje de Spider-Man. El otro que va a aparecer, que están diciendo, puede ser que sí, que obviamente por lo que está pasando con el multiverso, sería Loki, ¿verdad? Loki con los que no han visto la serie, los que han visto la serie de Loki, ¿verdad? La segunda temporada, pues concordaría mucho que pudiera ser un pequeño cameo con este asunto de los multiversos, que pudiera aparecer por ahí. No lo sé, ¿verdad? Es otro rumor, no lo sé. Pero sí suena más lógico que aparezca Loki. Lo mismo tal vez puede ser Ciri, que también, Cibi, 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 que la otra versión de Loki femenino, que puede aparecer también. Eso también suena muy lógico, que también se la puedan encontrar de Poli Wolverine por ahí, en uno de los viajes que andan haciendo por el multiverso, huyendo y todo eso. Escapando también de la TVA que anda tras ellos, puede ser que se topen a Cibi en uno de esos encuentros, podría ser. Pero hasta el momento es un rumor. Y bueno, son estos personajes que se han estado rumoreando, que son rumores que no están confirmados, que pueden que aparezcan, pueden que no, pueden que hayan grabado escenas y al final no las incluyen. Entonces, a veces se sabe, hasta después, cuando termine la película, cuando la hayan dado, se saben sobre los cortes que hizo el director en el último momento, no los incluyeron y todo eso. Ustedes saben que eso ha pasado por otras películas, pero bueno. Y ya por último está, fotografía de Deadpool 3, que está Ryan Reynolds, el director también, y Hugh Jackman, abrazados. Ahí, pues, probablemente, fue que se saben que la semana pasada, creo que sí, que terminó el rodaje de Deadpool, ¿verdad? Que el mismo Ryan Reynolds le avisó y Hugh Jackman también por las redes. Entonces, ella había terminado las últimas grabaciones y, bueno, pues, esta imagen ahí, los dos abrazados, donde terminó las grabaciones, ya las últimas grabaciones de Deadpool 3. Y bueno, y bueno, pasemos a otra noticia rápida también sobre Dark Devil, Burn a Game, algo rápido. Que el Punisher parece que tendrá una intervención importante en Dark Devil, según están informando. Muchos también quieren a este personaje, ¿verdad? Que es de Netflix. Y también, como, pues, que decían también, había gente que decía que todo esto era falso. Y que las, 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 otras series de Netflix no son canónicas y que no iban a tener nada que ver en el mundo, tal vez, con Dark Devil. Que ninguna va a tener un contacto con él. Eh, bueno, está bien. Esta, según dicen, del Punisher, va a tener, parece que una especie de contacto con él, según están diciendo, no sé, una interacción de algo. Y, pues, ahí está. Para los amantes de el Punisher, ¿verdad? Que les gusta también esta serie, que les gustó verla ahí en Netflix. Y que, pues, va, pues, según dicen, a tener una interacción con Dark Devil. Y bueno, me acaban de soltar en las redes una filtración de un poco del futuro de Marvel, por dónde va lo de Vengadores, Secret Wars, un poco. Así que, vamos a ver qué es esto que dicen. Una pincelada. Bueno, aquí tenemos una primicia, de acuerdo a la Insider, Daniel RPK. Y esto es lo que dice de Vengadores. Lognes fue despedido por la mala recepción de Quantumania. Ya saben que son los directores o escritores, era, que lo despidieron, por lo que pasó. Nada que ver con alejarse de Khan. La versión original del OVNES de la dinastía de Khan tenía todos los protagonistas de la saga del multiverso, excepto Thor, luchando contra la variante de Khan en la Tierra. Aparte de la presencia de Khan, habría estado relativamente fundamentado y no habría involucionado muchos elementos multiversales. La versión de Waldo es similar, pero involucra más al multiverso. Y los héroes del multiverso tendrían un papel más importante en Second World. La búsqueda del nuevo Khan aún está en marcha, con algunos nombres que les interesan, pero esto tardará algunos meses. La MCU solo se reiniciará por software, no por completo. Los nuevos héroes se quedarán, pero en una nueva tierra con mutantes y los Cuatro Fantásticos. Kaori, la nativa estadamericana, ¿verdad? Estará en acción real durante los próximos cuatro años. Bueno, ya lo vieron ahí. Una filtración por donde van los tiros con Marvel en las próximas películas. Vemos al personaje Kaori, este personaje nativo americano que ya hemos informado que iba a aparecer en Vengadores también. Que es un personaje que desapareció en What If y es creativamente nuevo. Y que tiene una intervención ahí, pues, realmente importante o algo ahí va a aparecer, ¿verdad? Así que no sé, ¿qué piensen ustedes de eso? Pónganlo en los comentarios al respecto. Y bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Recuerda compartir el video. Suscríbete si no lo has hecho y activa la campanilla de, ya saben, de notificaciones para que te avise si colocamos un nuevo video aquí en el canal. Así que muchas gracias y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!